El banco más poderoso del mundo está cambiando sus planes y esto está generando volatilidad e incertidumbre en los mercados. En este video te contaré cómo funciona la Reserva Federal y por qué una decisión que tomarán en el 2023 tiene implicaciones tan fuertes en el mercado en este momento. Durante la semana pasada se llevaron a cabo las declaraciones del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal. En estas declaraciones se planteó la posibilidad de subir dos veces la tasa de interés en 2023 y los mercados entraron en caos, con los índices, bonos y materias primas como el oro y el petróleo cayendo y el dólar índex subiendo, generando gran volatilidad en los días que han seguido estas declaraciones. Pero, ¿por qué una decisión que se tomaría en el 2023 genera movimientos de miles de billones de dólares en la economía? Primero déjame explicarte cómo funciona la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos. Como banco central de este país tiene la responsabilidad de maximizar el empleo y estabilizar los precios, es decir, mantener la inflación en mínimos y evitar burbujas en los mercados. Para lograr estos objetivos, la Reserva Federal tiene principalmente dos herramientas, la creación de dinero y la determinación de las tasas de interés. La Reserva Federal decide cuánto dinero hay en la economía, basándose principalmente en si quiere estimularla o estabilizarla. Cuando hay una crisis, la Reserva Federal imprime más dinero para darle liquidez a los mercados y estimularlos. Cuando hay inflación, la Reserva Federal disminuye la creación de dinero o incluso disminuye el dinero en circulación con el fin de estimular el ahorro y disminuir el gasto para estabilizar los precios. Con las tasas de interés sucede lo mismo. Si la Reserva Federal quiere estimular la economía, entonces disminuye las tasas de interés y así las personas y empresas aumentan los créditos y ahorran menos e invierten más. Si la Reserva Federal quiere estabilizar los precios, entonces sube la tasa de interés. Es una institución que se encarga de manejar la balanza entre crecimiento económico y estabilidad de precios. Y como muchas personas tal vez te estarás preguntando si es una institución que pertenece al gobierno o es una institución privada, ¿a quién le pertenece la Fed? Aunque la Reserva Federal tiene una estructura similar a un banco privado y hay muchas teorías conspirativas que se han creado alrededor de ella, al final de cuentas lo que tenemos es que todas las ganancias que tiene por bonos y compra de otros activos en el mercado van a parar al gobierno de los Estados Unidos. Además, los miembros son escogidos por el presidente y ratificados por el Congreso. Por el momento es impensable, pero si el gobierno lo decidiera podría acabar con la Reserva Federal, aunque ¿te imaginas un mundo sin bancos centrales? ¡Fuera, fuera, fuera de San Miguel! ¡Ay, qué horror! Antes de contarte cuál ha sido la política de la Reserva Federal y por qué un cambio del 2023 tiene tantas implicaciones en este momento, quiero invitarte a que te suscribas, lees like y compartas el video. Así apoyas mi trabajo y puedo traerte más material en próximos videos. La política actual de la Reserva Federal comenzó desde el 2007, cuando ante la inminente crisis decidieron disminuir las tasas de interés y comenzar a imprimir más dinero para estimular la economía. Esto, junto a los paquetes de rescate del gobierno, permitieron superar la crisis. Comenzando en el 2015 se incrementaron las tasas y se paró la impresión de dinero para mantener la estabilidad del sistema financiero y evitar la inflación. Sin embargo, la presión política por parte de Trump y eventualmente la crisis causada por el COVID-19 provocó que nuevamente fuera necesario dar las tasas de interés y comenzar la impresión de dinero. Esto ha hecho que durante una década las tasas de interés hayan estado bajas por parte de la Reserva Federal y es algo que ha empezado a notarse en la inflación. Jerome Powell, el presidente de la FED, ha afirmado que espera que estos efectos sean transitorios en la inflación, pero claramente esto ignora todos los principios económicos conocidos. Powell basically has to say that any increases that we experience in consumer prices are just a temporary aberration. It's transitory and don't worry about it. But I don't think that's the case at all. I think that what we're seeing now is the beginning of a very, very big acceleration in US consumer prices. Powell may think it's contained to a transitory event, but it's not. It's as much contained as the subprime crisis was contained. Tal vez pienses que la Reserva Federal tiene claro lo que hace y que tiene expertos que evita que cometan este tipo de errores. Sin embargo, tienes que saber que las declaraciones y decisiones que toma están siempre debajo de presiones políticas. Y, por ejemplo, uno de los presidentes más icónicos de la FED, Alan Greenspan, negó repetidamente la posibilidad de una burbuja inmobiliaria antes de la crisis del 2007. Mike Burry, de San Jose, un hombre que se corta su cabello en supercutos y no usa pantalones, sabe más que a Alan Greenspan y a Hank Paulson. ¿Será un doctor Mike Burry? Sí, lo hace. Y así, como en esa ocasión, es probable que en esta, en la Reserva Federal se vean obligados a admitir que estaban completamente equivocados. Y que la inflación, como históricamente ha sido, no sea un fenómeno transitorio, sino más bien duradero. Y que el alza de las tasas de interés se dé mucho antes del 2023. Que de hecho explica la reacción del mercado ante un evento tan lejano. Es porque está esperando que sea un cambio en la tónica de la FED y que posiblemente se empiece a hablar en cambios ya no en el 2023, sino en el 2022 o inclusive en el 2021 empezando a hacer unas maniobras que se conocen como tapering. El tapering es básicamente la reducción de estímulos a la economía. Se compran menos activos en el mercado, por lo tanto se crea menos dinero y esto genera que se suba la tasa de interés. ¿Qué significaría que las tasas de interés subieran? Tazas más altas implican que más dinero va del mercado de acciones al mercado de bonos. Implica mayor costo de la deuda y por extensión un menor interés por adquirirla por parte de las empresas y personas. Esto implica un menor consumo y por lo tanto menos ventas para las empresas y menor crecimiento. Esto se convierte en una menor generación de empleo y en un desapalancamiento de todo el sistema financiero. Esto puede traducirse en correcciones, en crisis o simplemente en un periodo lateral prolongado como cada cierto tiempo ocurre en los mercados. Si quieres saber cómo invertir en un periodo como estos, tenemos un curso gratuito que te dejaré en la descripción. Además de esto hicimos un vídeo recientemente donde explica Warren Buffett cómo invertir en un periodo como estos. Si no lo has visto, dale clic para que puedas acceder a él. Recuerda que esta información la puedes usar para aprender, pero cualquier inversión que vayas a hacer en el mercado implica que tienes una correcta estrategia de trading y además tienes claro tu horizonte de tiempo y tu perfil de riesgo a la hora de invertir. Espero que este vídeo te haya gustado. ¿Crees que la Reserva Federal tiene la razón o que a la final toda esta impresión de dinero le va a pasar una cuenta de cobro? Déjamelo en la caja de comentarios y te estaré respondiendo a las preguntas que tengas. Hasta luego.